El Consejo de Seguridad de Salud en Jalisco confirmó 18 nuevos casos de COVID-19, entre ellos dos portadores asintomáticos, quienes se encuentran entre los 15 a 65 años de edad. Se han confirmado 23 casos y cuatro portadores asintomáticos, de los cuales el 61% son masculinos y el grupo de edad de 50 a 54 años concentra el mayor porcentaje, siendo en Zapopan donde se concentra el 52% de los casos, informó el secretario de Salud Estatal, Fernando Peterson Aranguren. El secretario aclaró que todos los casos registrados son importados y que un 96% han sido ambulatorios. Solo un paciente permanece hospitalizado en una institución privada y el resto permanece en aislamiento en su domicilio.